... 69 lotes se subastaron en el marco de este primer remate del centenario, Gélefor, insiste, 69 lotes, más de 4.500 animales, y es el momento del balance, de conversar con quienes son los que saben, los protagonistas, los consignatarios, los cabañeros y los integrantes de la Asociación Argentina Criadores de Gélefor. Como insistimos, se cumplen 100 años de la llegada de Niágara a la Argentina, esta raza extendida por toda la geografía de nuestro país. Enseguida regresamos. Volkswagen. Enseguida de financiación para estar más cerca de su nueva CELE. En todo el país se siembra con CELE. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia. Siempre junto al campo. Continuamos en vivo con Chacra Televisión en este primer remate del centenario de Gélefor. Está con nosotros uno de los referentes de la casa consignataria, una de las casas consignatarias, un amigo de Chacra Televisión, que siempre conversa con nosotros, nos ayuda con la información, Gervasio Sáenz Valiente. Gervasio, en primer lugar, qué gusto verlo. Lo mismo, muy contento de estar acá. Cien años no es nada, pero cuando llegás te parece que es mucho. ¿Qué opinión le merece la situación que hoy está atravesando la ganadería y qué piensa en particular de este remate? Bueno, una de las cosas que tenemos que pensar, y los últimos 40 días no estuve muy presente, pero nosotros arrancamos con un gobierno que se retira las negociaciones de carne, que no pone nada de prioridad por adelante. Entonces nos deja jugar un partido totalmente distinto. Dependiente de la reserva, con una seca muy grande el año pasado, dependiente de la demanda y de la oferta. Entonces todo juega un papel muy importante cuando vos decís, bueno, de acá en más, ¿qué viene? Arrancamos un enero bueno, era un enero, parecía que la ganadería iba a andar bien. Nos sorprende, por ahí algunos valores tempranos del gordo, porque hay escasez, esa escasez que nos aparece nos permite ilusionarnos y empujan la invernada y después todo tiende a normalizarte. ¿Y qué lo normaliza? El clima, que todavía no llegó el verdeo, que todavía no llegó la pastura, que todavía no llegó esto, que el silo no está, que no coseché y que el año pasado no tuve reserva. Todo eso se está viendo en valores de hoy. Entonces, entre el poco espacio que teníamos y el empuje que tenía la ganadería, cuando te aparece, te sorprende, el precio del consumidor que respaldó durante el mes de enero unos muy buenos valores, la gente se entusiasma. Bueno, no pudo aguantar ese respaldo, retrajo la demanda de carne, se retragó en los frigoríficos y jugamos un partido diferente. Que estamos jugando hoy. Que todavía seguimos con unos valores que decís, che, pero ¿no tendría que valer un poco más el ternero liviano? No, no hay pasto. Para el ternero liviano no hay pasto. Para el ternero pesado es larga la cadena y para el novillo se está cada día acercando más el consumo al valor de la exportación. ¿Qué pasó hoy aquí en Hereford? ¿Cómo fueron los precios? Me sorprendió la cantidad de cabañas que remitieron o de productores que remitieron animales, y entiendo, digamos, online o por televisión, pero que formaron parte. Sumarse a un festejo con 4.500 cabezas, sumarse a una asociación que quiere, digamos, mantenerse como una de las razas principales del país, una raza cruzante excepcional, una raza que tiene muchísimo para dar y que hay que saberla leer. Entonces, hubo muy buen vientre, excelente vientre, excelente ternero, terneros muy, muy lindos, y con una genética, digamos, muy, muy alta. ¿Qué tiene el Hereford que hoy te tiene que tentar? Que a la disminución de rodeo, porque prefiero el otro, lo que queda es mejor. Cuando yo descarto y digo, voy a tener menos de esto y voy a tener más de aquello, lo que me va quedando del menos siempre es mejor. Entonces, una buena apuestita sería hoy decir, me voy a jugar por el Hereford. Muchísimas gracias, como en cada ocasión. Muchas gracias a ustedes. Gervasio Sáenz Valiente, participando de este rebate que te estamos transmitiendo en vivo y que pudiste ver desde la una y media con la previa y a partir de las 14 con el remate en sí mismo. Nosotros continuamos, porque vamos a seguir en los próximos minutos conversando con quienes son efectivamente referentes, porque participaron en la consignación, porque son asesores, porque son directivos e integrantes de la asociación. Lo invito a que se acerque a quien también es referente de una de las casas consignatarias. ¿Cómo le va, Marcos? Gracias. Muy bien, por suerte. Bueno, arranquemos por este remate. ¿Con qué nos quedamos al final? ¿Cuál es el balance? No, nos quedamos con un balance muy positivo. Pensá que es una raza de toda la vida. Haber juntado 4.000, 5.000 cabezas hoy, se vendió casi todo. Así que estamos muy contentos, con buenos valores para la invernada. El vientre sabemos que está pesado, pero fueron saliendo los lotes que estaban en precio, fueron saliendo y quedó algún lote, pero yo creo que muy buen, muy positivo. ¿Cómo evalúa usted hoy la situación de la ganadería? Usted que además es un hombre que viene haciendo remate, por ejemplo, de toro. No, la ganadería viene bien, los valores son buenos. Estamos con los feedlots llenos. Estamos viviendo las circunstancias que está viviendo el país. Entonces el consumo está un poco más retraído. Feedlots llenos. Así que bueno, va a haber que aguantar un poco la salida de la invernada. Entonces la gente va a ir vendiendo en la medida que necesite para vivir, porque tampoco tiene mucha aplicación para el negocio de la plata. Bajaron las tasas. Entonces bueno, vamos a tener que echar kilos, que eso está bueno. Finalmente, con su ojo clínico, ¿cómo vio la genética Gérez Ford que se vio en pantalla? No, lo que salió hoy, la verdad que fue excepcional. El Gérez Ford tiene unos vientres muy, muy buenos. Tiene mucha caja, hembras muy fértiles. Pero realmente lo de hoy fue muy, muy bueno. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, no, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros seguimos en Vivo Ete, recordamos, se subastaron 69 lotes, más de 4.000 animales. Todo fue vendido, pero tenemos para seguir conversando a quienes son protagonistas. Así que vamos a invitar ahora a que se acerque a quien es el responsable, gerente de Click Rural, pero que tiene un plus, porque además es productor ganadero. Bueno, en primer lugar, gracias Benjamín por conversar con nosotros. ¿Qué tal Karina? Buenas tardes, ¿cómo anda? Un saludo a toda la audiencia. Sí, la verdad que, bueno, en este momento me tocó estar de la hora de dar un mostrador. La verdad que muy contentos por el remate de la Asociación de Jerez por festejando este centenario. Este es el primer remate de una serie que va a realizar la Asociación. Así que, bueno, realmente creo que con precios más que interesantes, con un volumen de hacienda importantísimo y con un apoyo muy importante de cinco consignatarias importantísimas de la Argentina, realmente. Sabes Valiente, Negocios de Hacienda, Talano Hermanos, Fontana y Colomo y Mariano, así que la verdad que muy agradecidos con todos ellos porque sin ellos no hubiese sido realidad este remate. Sos súper joven, pero ya tenés ojo clínico de productor a esta hora. ¿Qué es lo que se vio en la pantalla de la genética, Jerez Foro? Bueno, lo que se vio justamente es la inversión del productor, realmente en genética, en selección, en sanidad, en manejo, lo que se viene haciendo de hace muchísimos años y que justamente posiciona a la República Argentina como un líder mundial en lo que es ganadería. En este caso, en la raza Jerez Foro, nosotros sabemos que las razas británicas son las más populares en la zona templada en la Argentina. Bueno, la raza Jerez Foro tiene una historia muy importante en la historia rica ganadera de este país y bueno, justamente hoy se mostró la realidad de los criadores y del trabajo que se está haciendo, que realmente vamos hacia un excelente objetivo, digamos, en la búsqueda de la perfección de la calidad racial, en este caso del Jerez Foro. Te robo dos minutos para hablar de Click Rural, con lo que representa, además, y la responsabilidad que representa cada lote que ve en pantalla el productor. No es un trabajo sencillo y hay un montón de protocolos que llevan adelante en cada uno de los remates. Totalmente. Bueno, la verdad que nosotros creemos que estas herramientas han facilitado muchísimo al productor. Solamente pensemos de que esta hacienda en el pasado tenía que irse del campo a una feria y de la feria se iba a un destino. Acá estamos viendo que realmente la hacienda, si tenemos en cuenta el bienestar animal, justamente estamos, creo que en muchas industrias la ganadería no está justamente excluida bajo la lupa de estar justamente en las emisiones de carbono. Bueno, vemos que todo esto realmente ayuda al medio ambiente de no tener que trasladar la hacienda de un camión, con un camión, hasta una feria, de la feria del campo. Acá realmente la hacienda está en el campo, está pastando, están sus cuadros, están sus lotes, y de ahí se va al destino. Entonces realmente estamos salteando un paso y realmente creemos que es una realidad, ya no es el futuro, porque creemos que fue hace cuatro o cinco años, hoy es una realidad de que los remates realmente con buena información, con buenos videos, bueno, eso es lo que ofrece, entre otros servicios, clic rural justamente, en la plataforma digital ganadera que tenemos, justamente el streaming es una realidad y los criadores, los cabañeros, los consignatarios nos apoyan. Y obviamente hay un montón de trabajo detrás de escena de esto, como ustedes sabrán, bueno, en conjunto con ustedes, en esta oportunidad, con lo cual estamos más que contentos de que Chakra TV realmente pueda justamente acompañarnos en la transmisión de la televisión, que también creemos que es un pilar fundamental. Pero bueno, realmente estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos, tenemos un equipo comercial joven, realmente muy idóneo con el tema ganadero y muy contentos de realmente ver, de que la Jerez Faro haya confiado en nosotros para este primer remate del año 2024 para festejar el centenario. ¿La ganadería es una pasión? Es un estilo de vida, yo creo, más que una pasión. Realmente, obviamente que es trabajo, pero la verdad que siempre digo, yo personalmente soy un agradecido de estar en este rubro, soy la cuarta generación en esto y realmente sí, yo creo que es más que una pasión, es un estilo de vida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Karina. Nosotros seguimos, como te lo prometimos, en vivo, hasta poder hablar con cada uno de los referentes. Es tiempo ahora de convocar a quien es el presidente de la Asociación Argentina Criadores de Hereford. Gracias por estar en este momento, sé que este era el momento del saludo, del éxito, de la alegría, salió todo excelente. ¿Su reflexión? Sí, la verdad que estamos, bueno, buenas tardes, estamos sorprendidos porque el remate voló, la verdad que quedaron unos poquitísimos lotes sin vender, de 4.400 cabezas creo que había, con precios muy satisfactorios de acuerdo al mercado de este momento, así que estamos realmente, gratamente sorprendidos por el éxito del remate. Fue muy, muy lindo y en el cual, naturalmente, se puede ver en las filmaciones la calidad de la raza, la genética que tuvo presentada, en vacas, en el gordo, en los terneros, la verdad que estábamos muy contentos. Más allá del remate, concluyó todo un trabajo, una presentación, hablábamos con el director ejecutivo de la asociación, hay mucho más por delante. Sí, sí, todo el año lo estamos enfocando, digamos, en el centenario, el centenario que se va a cumplir exactamente el 4 de noviembre, arrancamos con una gira por Centro-Oeste que fue muy exitosa, visitamos criadores de Río Cuarto, de San Luis, ahí en San Luis, hemos visto lotes en el centro de San Luis, que la verdad que las condiciones de suelo son prácticamente arena, con muy pocas precipitaciones y la raza perfectamente adaptada con porcentajes de terneros logrados del orden del 88%, la verdad que espectacular. Después seguimos con una gira patagónica que también vimos la raza adaptada, por un lado, a la precordillera, bueno, ahí hay un poquito mejores pastos, pero viene el frío. Y por el otro lado, la estepa patagónica, increíble como la raza, la raza Jerefor, que la llamamos la raza sin fronteras, naturalmente es una raza que se adapta muy bien a condiciones climáticas. Tenemos cabañas desde la Pirineica, contra el Ecotono, contra la cordillera de Ushuaia, hasta Corrientes, y desde Mendoza hasta Madariaga en el Este, así que es una raza perfectamente adaptada. Y naturalmente, como la agricultura, desde ya hace 20 años, nos desplazó a la ganadería, y podemos decir que, por el contrario, arrinconó a la ganadería en los suelos con menores capacidades, con ofertas forrajeras más limitadas. Esta es una raza que perfectamente se está adaptando. Y la vemos, además, cómo se ha progresado, y hoy, digamos, se encuentra en una etapa, digamos, con un frame moderado, con una competitividad, con una fertilidad, que, bueno, no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra. Desde el punto de vista genético, ¿se ha logrado el animal ideal? ¿Qué se está buscando? Bueno, el animal ideal, esto es como una mejora continua. Nosotros no consideramos que llevamos un animal ideal, porque, además, tratamos, algunos tratan de hacer inbreeding, pero, en general, después de 3 o 4 años, buscamos otras líneas. Entonces, la genética es un proceso de mejora continua. La asociación tiene un programa, tiene varios programas de mejoramiento genético, pero el que más profundiza la parte genética es la evaluación panamericana, que, junto con los rodeos de Uruguay, Canadá y Estados Unidos, evaluamos genéticamente, apás con la incorporación de la genómica en los últimos tiempos, y podemos predecir con bastante exactitud cuáles van a ser los atributos de la cría que recién nació, que esto es muy importante para la selección y el mejoramiento genético. Y, bueno, de eso se viene haciendo ya hace unos años. Así que, lo que se ve hoy en las pantallas del remate es producto de una mejora genética. Agradeciéndole su tiempo, una pregunta más. Uno conoce del trabajo de tantos cabañeros, de hecho, nosotros, en particular, conocemos a la cabaña más austral de la Argentina, y es Hereford, claramente. La Pirinaica. La Pirinaica, exactamente. Exactamente. Sabemos del trabajo del cabañero, pero también sabemos del trabajo de la asociación. ¿Por qué es importante formar parte de la asociación? Sí, nosotros queremos que todo el mundo venga y participe, porque desde acá, digamos, estamos promoviendo la raza. Y promoviendo la raza, sobre todo en los últimos tiempos, nos hemos propuesto mostrarla. Porque cuando mostramos la raza, el público en general aprecia las cualidades. Entonces, el objetivo ahora es mostrar la raza y con eso provocar, digamos, una actitud de elegibilidad de la raza. Que nuevos criadores, que los antiguos criadores, vean en esto un negocio. Porque, en el fondo, de esto se trata. Le agradecemos enormemente su tiempo. Los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Y de esta manera, nosotros le ponemos punto final a esta transmisión en vivo que hicimos desde las 13.30, donde te llevamos la previa, las expectativas de lo que habría de ocurrir con esta, que es una fecha muy particular para la Asociación Argentina Criadores de Jereford. Recuerden ustedes que hace 100 años nacía, de alguna manera, lo que es esta asociación, a partir de la llegada de Niágara, el primer toro de pedigree de esta raza británica que llegaba a nuestro país. La raza se extendió por todo el territorio de la República Argentina, lo cual habla claramente de su adaptabilidad. Una raza esencialmente carnicera, con gran habilidad para la cruza, con gran poder de cruza. Y eso se ve con solo conocer, por ejemplo, las razas que se encuentran en el noreste o en el norte de la República Argentina, con cabañeros que han trabajado a lo largo de tantos años con la genética, ahora la genómica, como decía el presidente de la asociación. El remate del centenario y continúan las acciones relacionadas con esta celebración, que es una celebración de un estilo de vida, la ganadería. Por eso con Chacra Televisión quisimos estar presentes, porque ustedes saben, Chacra TV es también Chacra Ganadera. Volvemos a nuestros estudios.